Soportar moscas, mal olor, enfermedades e insomnio es parte de la rutina diaria de los habitantes de la 3ª Avenida Norte en el barrio mexicano de Sonzonate. Son más de seis familias afectadas por un predio baldío que personas de otro lugar lo usan como botadero público sin importar el daño de insalubridad que provocan. Aseguran que el alcalde municipal no los ha escuchado pese a las rogativas peticiones de una solución al problema. Gracias por ver el video. Los habitantes lo que piden es que el lugar permanezca limpio o que lo cierren, ya que es una propiedad abandonada. Además, lo solo del lugar se presta para puntos de asalto por los delincuentes. Gracias. 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 Para Noticias Telemás, Wilfredo Perdomo.